No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Mamá está viva. Si el coronel se entera de lo que le pasó. En serio cree que no lo sé. Los nacionalistas querían que se lo trajera, señor. Lo atrapé cuando intentaba escapar a Estambul. Tu amigo en Espirna. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!